Buenos días chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un tema, ¿verdad?, que tiene que ver con todos aquellos signos que vemos a nuestro alrededor, tanto en la naturaleza como dentro de nuestros hogares o en colegio, etc. Sí, estamos hablando de las señales. Las señales pueden dividirse en dos grupos. Primero tenemos el grupo de las señales naturales. Entonces, ¿a qué le llamamos señales naturales? Son signos que son propios de la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, nublado el cielo, eso quiere decir que va a llover. En especial, si empiezan a caer rayos, esa es una seña de que va a llover. Ahora, si vemos un arco iris, esta señal significa que ya ha dejado de llover. Bueno, vamos con el segundo grupo. Las señales artificiales, como bien o bien lo indica su nombre, son aquellas que el hombre ha creado, ¿verdad? Así que, por necesidad, vamos a ver qué las señales artificiales pueden ser. El primer grupo, los íconos. Los íconos son signos que se parecen a lo que representan. Por ejemplo, veamos esto. Los encontramos en el celular, ¿verdad? Este se parece a un teléfono, pues nos está queriendo decir que es la tecla para poder llamar. Este se parece a un sobre. Quiere decir que, entonces, esta tecla sirve para poder escribir mensajes o poder también leerlos, ¿verdad? También podemos ver en los íconos, podrían entrar los emoticones también, ¿verdad? Ahora bien, el segundo grupo de las señales artificiales son los símbolos. Fíjense que los símbolos son aquellos signos que asociamos a lo que representan por acuerdo común. ¿Qué quiere decir eso? Que un país se va a poner de acuerdo y decir, bueno, este va a ser el símbolo y va a significar tal. Por ejemplo, tenemos los símbolos nacionales. Entonces, cada país tiene su símbolo nacional, ¿verdad? Un escudo, una bandera, una flor nacional, etc. Y esto, pues, es propio de nuestro país, nos representa. Tenemos el segundo grupo de los símbolos, que son los símbolos científicos. Y son utilizados, entonces, en el campo de la ciencia y quieren decirnos un significado, como por ejemplo este que está acá, que significa un área donde hay radioactividad. O sea, se está manejando energía nuclear. Y el tercer grupo de los símbolos son los religiosos, que son aquellos que están relacionados a las costumbres o los rituales de una comunidad. En este caso, pues, ustedes saben, ¿verdad? Por ejemplo, este es de los cristianos y este es un símbolo propio de los judíos. Pues bien, entonces, otros ejemplos de símbolos también podemos tomar en cuenta y los anillos de compromiso que llevan las parejas, ¿verdad? Como símbolo de la unión de ellos en un matrimonio. Pues bien, chicos, entonces, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención.